Charlas de la noche, palabras con imagen, el análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Araraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. ¿Será que la mansión de Barack Obama abrirá sus puertas para los inmigrantes también, señores? Miren esto. Funcionarios de Massachusetts suplican a los propietarios privados que acepten a los extranjeros ilegales en sus casas. El Estado de Massachusetts está pidiendo a los propietarios de viviendas privadas que acujan a los extranjeros ilegales, mientras el Estado se queda sin espacio para albergar a los miles de personas que cruzan la frontera y que todavía están llegando al Estado de la Bahía. Massachusetts es el único Estado que tiene una norma estatal de derecho a la vivienda para que las familias sin hogar comienzan reglamente. La gobernadora de Massachusetts, Maura Halle, demócrata, ha pedido repetidamente a los residentes legales que abran sus puertas de sus hogares a los inmigrantes ilegales para que duerman en sus salas o en sus habitaciones, que no sea, para que abran las puertas de sus casas, para quienes los funcionarios tienen dificultades para encontrar camas. La gobernadora declaró un estado de emergencia por la asociencia de extranjeros ilegales en agosto, diciendo en su declaración, actualmente hay casi 5.600 familias con más de 20.000 personas en refugios estatales, incluidos niños y mujeres embarazadas. Fue una solución que la gobernadora propone y sus aliados han sugerido que alojar a los inmigrantes en clases usuadas es la mejor opción. Días después de la declaración de la gobernadora, el viejo gobernador Kindrich fue esta persona que viene a pantalla, le dijo al Estado, lo más importante es que si tienes una extra habitación o una suite en tu hogar, considere hospedar a una familia. La vivienda y el refugio son nuestra necesidad más urgente en este momento y conviértase en una familia patrocinadora. Actualmente he estado a lo menos de 1.400 familias en 40 hoteles y 28 ciudades en todo el Estado, a expensas de los contribuyentes y de forma gratuita para los extranjeros ilegales. Según el FEO, la estancia media de esta familia es de 14 meses con alojamiento y comida gratuita. Ahora parece que el Estado se está cercando a grupos no gubernamentales para aumentar la presión sobre los propietarios de vivienda para que cojan a los inmigrantes. Un grupo llamado Inigrantos a los Agaños está realizando seminarios para ayudar a informar a los residentes sobre cómo traer inmigrantes ilegales a sus hogares para que actúen como hogares de acogida a los sanadores de estas personas. El próximo evento se llevará a cabo nada menos que el día de Martin Luther King Jr. A base de mesas, más asocias por más apelar a los residentes que acogieran a los inmigrantes ilegales y su hogares. Pronto será obligatorio. Tiene que ver en este video. Bien. Most importantly, if you have an extra room or suite in your home, please consider hosting a family. Safe housing and shelter is our most pressing need. Become a sponsored family. You can contact the Brazilian Worker Center for more information on how you can step up if you're willing to have an additional family who's part of your family. If you're a local official, college president, business owner, or facing with an available building or space in your community, please work with us to offer it as a shelter site. If you're a social service provider, please consider becoming an emergency assistance homeless shelter provider. Our resources are expressed in there as well. If you're a hotel or motel, consider opening it up for emergency assistance. If you're a landlord or a property owner, we can use you to connect you with service providers to help transition families into permanent housing. Everyone has something they can... Natalie Carey, la web de contenido, en redes sociales, dice lo siguiente. Le aportan a las personas que apoyan, si apoyan la inmigración, si albergaría a inmigrantes ilegales. Esa es su respuesta, miren. ¿Apoyan la inmigración? ¿Apoyan la inmigración? Sí. ¿Apoyan la inmigración? Sí. ¿Apoyan la inmigración? Hay una crisis horaria para los que encantan a favor mismos. Ellos están durmiendo en las calles y en los lugares, en las clases, como en Chicago, Nueva York. recientemente en el estado de que dijo a las personas que deberían bajar el paso y abrir sus casas para poder albergar a los inmigrantes ¿te llamarías hasta mi vida para acercar inmigrantes en tus casas? ¿te llamarías la puerta de tu propiedad? que no, pero esa misma persona es la de Bocorra tengo a sus clientes que apoye a la inmigración entonces no se entiende ella dice, apoyo a la inmigración pero esto de abrir las puertas en mi casa no me parece buena idea disculpa y dice, no es mi casa pero sí es una buena idea y dice, o sea, que esto es una buena idea para otras personas que abran sus casas que sí ¿y por qué tú no? pero no, que no claro, por supuesto y por supuesto él dice que no, no, mi casa no la de otros sí él dice, ok, apoyo a la inmigración pero no permitiría que entren a mi casa es que él dice, bueno, pero ellos pueden quedar bien en la casa que ellos pueden estar como el gueto que son como las pandillas él dice, si alguien construye un honor para estas personas está bien entonces él dice, ok, entonces a por esa medida de crear, coger, jugar de acogida si señores, eso es lo que dice esta persona ahora se revela el botón de la crisis migratoria la representante domócrata siempre y claro que se postula para la redicción este año en el mediano distrito de Nueva York para terminar el trabajo sin destruir completamente Nueva York señores de hecho, esta legislatura de Nueva York que ven aquí que es la legisladora la cual es el motivo de por qué las fronteras todavía están abiertas soy de Brutín a Nueva York que no hemos hablado ya por aquí para absorber hombros significativos de estos migrantes y migrantes dice la legisladora que me he informado que aparte del Comité de Seguridad Nacional de la Paz de la Paz de la Paz cuando, justo, a mí es que le vamos a hablar desde esa vez que las puertas en la posada están cerradas cuando hay espacio en la posada necesito más personas en mi distrito solo a partir de redistribución de distrito y así para dar las elecciones señores están utilizando los migrantes ilegales para hacer a la redistribución de distrito y para mantener los cargos ella dice lo siguiente necesitamos más personas que vayan a Estados Unidos ilegalmente para que yo pueda conservar mi puesto en el Congreso si quieres saber por qué nos vamos a tratar apoya la integración ilegal aquí tienes lamentablemente la respuesta es sorprendentemente lo que había dicho que la respuesta de señores para redistribuir distrito y que sus ejemplos permanezcan en el Congreso 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 y ella dice pero yo digo yo necesito más personas en mi distrito para propósitos de redistribución para permanecer en el cargo entonces ahí está la respuesta la frontera entre Estados Unidos y México en el Congreso 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 que requieren esta influencia nacional esta genera costos bajos y los empleadores deben ser responsables de la práctica sin escrúpulos de traer gente aquí para mantener los salarios abajo eso no es justo para los estadounidenses hay que responder hola amigos bienvenidos una vez más a charlas de la noche palabras con imagen vamos a graduar el audio para asegurarnos resulta que mucho se ha hablado de la inmigración en ambos lados de la frontera a los más altos niveles de la política esto ya no es nuevo López Obrador pide 20 billones de dólares para controlar el problema que él mismo generó entonces la Casa Blanca le va a pagar con su misma moneda de chantaje lo que pasa es que van a esperar al momento de la elección qué va a pasar la gobernadora de Nueva York está pidiendo también billones de dólares por regular el problema migratorio pero qué sucede quieren llevar a las familias a lugares que son prisiones o eran prisiones y ahí adaptarlos y albergar a los migrantes estos migrantes vienen a trabajar como todos hemos llegado a trabajar y estudiar la verdad no hay secretos no hay vuelta de hoja pero les aseguro nadie va a aceptar quedarse en lo que es una prisión a pernoctar porque de ahí hay mucha duda de que a caray nada más le dan la vuelta al candado y ya no puedo salir y aparte al estado le está costando bastante dinero como lo van a ver en el siguiente reportaje que no está traducido pero que está subtitulado y es muy elocuente a gastar en los migrantes porque porque los demócratas creen que con los migrantes van a ganarse mucho dinero muchos votantes ya que esos migrantes tienen a la mejor algunos de ellos parientes que ya son ciudadanos norteamericanos pero por el lado republicano ya Donald Trump lo dijo muy claro voy a hacer la frontera funcionar para Estados Unidos y para México pero ya empiezan a salir las cosas la fiscal que sigue el caso de Donald Trump aquí en Georgia ya se le descubrió que tuvo una relación con uno o dos hombres involucrados en la investigación a los que ella misma contrató a uno de ellos les le pagó más de 600 mil dólares de dineros de los contribuyentes de Georgia de nuestros impuestos creo que están peor que López Obrador o igual vayan ustedes a saber primero veamos la historia de cómo quieren albergar migrantes en Nueva York en cárceles en lo que eran cárceles y el mismo alcalde dice que han encontrado a varios migrantes delinquiendo veamos la historia ahora que ya la disfrutaron veamos cómo la fiscal del caso contra Donald Trump aquí en Georgia es descubierta en un fraude político legal o sea metieron la política al orden de la justicia donde nunca jamás debió entrar pero la administración Biden lo está haciendo el fiscal que sigue otro caso de Donald Trump habló antes de las vacaciones de invierno más de seis horas con alguien en la Casa Blanca y luego le pagaron unas exquisitas vacaciones igual esta fiscal se fue de vacaciones veamos la historia porque vale la pena y lo cierto es que la situación se está poniendo candente y no es para menos además pues vean el hecho de que se haya abierto una serie de juicios contra Donald Trump no quiere decir que el hombre sea un criminal nadie es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario y ahora a los que lo acusan se les están demostrando una serie de delitos vamos que esto es algo inaceptable en los Estados Unidos de Norteamérica y lo cierto es que a mí me tiene muy muy pero muy desconcertado el asunto y aparte de ello yo siento que todo esto ha fortalecido de manera tal a Donald Trump que si antes estaba imparable con sus 75 millones de seguidores ahora va a estar peor hay cosas que me gustan y otras que no me gustan de Donald Trump pero lo considero el menos peor y aunque Joe Biden haya mandado sus politólogos a convencer a la opinión pública de México de que Trump no es una buena opción aquí está la verdad no se dejen ir por farsantes por favor aunque se los pasen en los mejores programas de en México no se crean de todo chequen todo verifiquen todo así que lleguen y les digan que son asesores del candidato que menos relucido en una elección primaria republicana Mitt Romney nunca trascendió con todo mi respeto a que es un buen mormón y tiene parientes en México etcétera etcétera Mitt Romney se le comprobó con sus dólares sus tiendas de dólar que él es un farsante vamos a ver aquí la historia que la encabezan en Fox News diciendo Georgia District Attorney o sea la fiscal de Georgia Fanny Willis está tomando el calor eso quiere decir que dan la cara cuando hay alguien más atrás de todo el caso Trump pero a ella no le quedó de otra pues la situación está muy dura y está de por medio la elección de Joe Biden que ya Kamala Harris reconoció que es un candidato difícil por su edad vamos a ver esta historia que salió hace unas horas en Fox News show your daughter how much you love her with this beautiful gift it says to my daughter never forget that I love you forever I hope that you believe in your Nathan Wade the attorney Fanny Willis is accused of having an affair with has been paid more than $650,000 in fees by Fulton County here's a little bit of his resume Wade was a municipal judge who mostly dealt with traffic tickets and running a private practice focusing on family law and contract disputes our Fox News research department found no evidence he has ever prosecuted a felony case yet Fanny Willis picked him for arguably the biggest case in her career a former district a former justice department prosecutor with this bottom line is it looks like Fanny Willis according to this motion filed by Mr. Roman's attorney has brought in a special prosecutor who has never tried a felony case and who got divorced or filed for divorce the day after she appointed him to this position for which he and his firm has now billed about a million dollars Clay Travis founder of Outkick and today I'm adding an attorney what is your take on what's happening in Georgia it's a massive story I think if anything this has been underplayed overall by the media I think Harris this is a dead prosecution I think Fanny Willis is going to have to step down I think Nathan Wade is going to have to step down and if the state of Georgia really gets into this investigation which Governor Brian Kemp on down everybody should be involved in this I think it's possible there's a criminal prosecution against Willis herself based on these allegations she tried to say that this was race based Harris but by saying oh they're only focusing on one of the three attorneys that I hired to participate in this investigation and my response to that will be well did you sleep with the other two as well? Because until the allegations that you were sleeping with a man that you funneled $650,000 in taxpayer money to a man who may well have been unqualified to have the job in the first place and also allegations traveling with him on extravagant vacations that were being paid for by the taxpayers of Georgia if you were going to try and put the former president of the United States behind bars in an outrageous and unprecedented series of charges under Georgia state law you need to be crystal clear yourself and have absolutely nothing in your background that is going to impinge on these prosecutions I think these are where often in the law I can speak as an attorney here Harris it's not only impropriety it's the appearance of impropriety and the appearance that Fonnie Willis broke up the marriage of a man she hired that she was sleeping with him and that she paid him $650,000 in taxpayer money that is more than enough to cause an issue here Wow, I don't know why I've never called on you as an attorney before I'll forth with me doing it alright let's move to this House Republicans plan a new round of subpoenas for Hunter Biden after he did a 180 Friday he finally agreed to sit down for a closed door deposition after blowing one off last month and then that whole stunt last week showing up uninvited to a house hearing which by the way Americans can do but he skipped out on the subpoena in a letter to Hunter's lawyer Republicans wrote although the committee subpoenas are lawful and remain legally enforceable we are prepared to issue new subpoenas compelling Mr. Biden's appearance at a deposition on a new date in the coming weeks Hunter with a couple of stunts when it comes to those subpoenas again he shocked the house panel by storming into his own contempt hearing that was going on in oversight alright I come back to you for your legal permítanme yeah the only thing I can think and I don't know the the fiscal or the ministerial public as they say in Mexico that persigue the case of the president Donald Trump in question of well de una insinuación a que se checaran las elecciones los resultados de la elección presidencial honestamente los que han dicho no le hay vuelta de hoja a este asunto pero lo quieren incriminar y ahora resulta que la incriminada la fista la fiscal que lo investiga ya que contrató entre su equipo legal a un juez que revisa infracciones de tránsito, infracciones de materia de construcción que alguien va a acusar al plomero y dijo no pues me cobró de más y me sigue chorreando el agua en el lavabo, todo ese tipo de cosas es lo que sigue este juez municipal y pues realmente la gente está muy decepcionada a grado tal que el gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, que no sabemos si se prestó a toda esta faramalla porque a mí se me ha hecho uno de los juicios más estúpidos que pude haber visto a ver si le siguen la corriente y a la gente que está yendo a México a hacer campaña en programas de internet para atacar a Trump y darle apoyo a los democratitas pues vean estos reportajes antes de hablar ahora les explico nadie es asesor del partido republicano y me habló un amigo que es republicano como yo yo aquí tengo algunas de mis credenciales de republicano tengo muchos años siendo miembro del partido republicano y soy de hueso colorado y apoyo a Trump para qué andar con hipocresías y a esa gente que está yendo a hacer campaña y que dicen soy asesor de tal republicano no señoras y señores las cosas funcionan así uno que es miembro del partido republicano y que aporta sus contribuciones porque acá se le da dinero a los partidos los partidos no reciben dinero del gobierno entonces lo que sucede es que hay gente que se dice que son asesores de tal o cual candidato mi roni es el candidato más gris que ha tenido el partido republicano es un candidato que nunca ha brillado con luz propia y ha usado a la iglesia mormona para relucir y la gente está muy defraudada porque su negocio es una farsa las tiendas de a dólar venden pura mercancía a punto de caducar y mercancía dañada a veces intoxicada con cosas vaya usted a saber por eso la dan en un dólar y mi roni y hay gente que se viene a se va a méxico a parecerse como un asesor de mi roni oh qué barbaridad no en el partido republicano las cosas funcionan así los que son precandidatos la gente que somos miembros están las mesas abiertas a ver en qué puede uno ayudar al partido y hay gente que ayuda con encuestas hay gente que ayuda con asesoría legal hay gente que ayuda con consejos como advisor hay gente que ayuda con asuntos latinoamericanos gente que es bilingüe y se acercan al candidato de su preferencia y los aceptan a ver dime qué podemos hacer en esto en lo otro por escrito nunca tienen una reunión personal con el candidato y luego ya de ahí se van a ver las caras si el candidato le han servido esos consejos entonces no se dejen engañar porque todo el mundo va a méxico y se presenta como la gallina de los huevos de oro como el que va a solucionar el problema no no espérense muy bien hasta configurar quién es quién quién arregla que ahora no es que donald trump no quiera a los mexicanos si nos quiere él no quiere a los malos mexicanos a los de los carteles a los políticos corruptos que protegen a los carteles a los hombres de negocios que están estafando al pueblo de méxico haciendo negocios sucios con el gobierno como es el caso de carlos eslin grábenselo por favor porque la pobre gente se crea la primera que les dicen y ese ha sido el gran problema de los mexicanos me hace recordar cuando los españoles les mostraban espejitos y los indios le daban el oro no señoras y señores el futuro de méxico está en juego pero muy influenciado por eeuu por eso los demócratas están mandando mercenarios a méxico a atacar a donald trump tenga mucho cuidado porque esto es muy peligroso para usted buenas noches buenos días nos vemos y nos escuchamos mañana hasta en frank duran rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga maría celeste rarás para invitarlos a que se suscriban a mi canal de youtube maría celeste rarás tal como mi nombre donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes las pueden encontrar en mi canal de youtube así que los espero y se suscriben gratis escuchaste el análisis de la noticia transparente como el agua con el periodista francisco durán rosillo irene y que y y Gracias por ver el video.